El Capi Zapata, queridísimo amigo, gusto de saludarlo, señor Ministro del Interior y querido amigo Capi Zapata. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se están resolviendo todos los temas que tenemos ahora en el país, sobre todo con el asunto de delincuencia? ¿Qué se está haciendo para mejorarlos? A los tiempos que hablamos, bienvenido a I99 y al diálogo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? Muchísimas gracias. Les pido mil disculpas. Estoy en el Centro Histórico de Quito. Como ustedes saben, vamos a la posesión del nuevo consejero presidencial en seguridad y al nuevo secretario de seguridad. Entonces, a veces la comunicación no es tan buena acá, pero siempre es un gusto y un placer conversar con ustedes. Un saludo cariñoso a través de estas ondas que son muy sintonizadas a nivel nacional. ¿Cómo va el asunto ahora con estos nuevos consejeros, señor Ministro del Interior Capi Zapata? ¿Cómo van ustedes a coordinar las acciones contra la delincuencia común y la delincuencia organizada? Bueno, creo que por todo de esta vida, nunca hay el nuevo secretario de seguridad en una trayectoria muy vasta. Entonces, esa experiencia, obviamente, unida con las nuevas modalidades, la dinámica del crecimiento en organizaciones, yo creo que es un aporte muy importante. Nosotros, desde el Ministerio del Interior, estaremos apoyando y colaborando en todo. Y sobre todo, hoy será nuestro primer encuentro, digamos, formal. Al general Paco Mocayo lo conozco desde hace muchísimos años, sé de su calidad profesional. Así que estamos con muchas perspectivas. Miren, ahora mismo en los operativos que estamos llevando a cabo en las tres zonas que están con estado de excepción, hemos generado nuevas estrategias, trabajando con cuatro objetivos fundamentales. El primero, que es la localización y captura de blancos de alto, no solamente de alto, sino ya de mediano interés. Tenemos 113 blancos capturados. Eso es una productividad bastante grande. Y eso es importante porque estado de excepción nos permite accionar domicilios sin necesidad de orden judicial y poder hacer operaciones combinadas con fuerzas armadas. El segundo, que es importantísimo, es el tema de la extorsión y las vacunas. El objetivo nuestro es extorsión, vacunas, porque eso es lo que nos ha crecido. Y los delincuentes ahora, al ver que esto es un delito de oportunidad, digamos, inmediatamente productivo, se están dedicando a aquello, pero nosotros los vamos a enfrentar y ya varias bandas han caído. Y eso nos alegra mucho. Ayer estábamos examinando la productividad de estas bandas y muchas han caído. En el otro tema es el tema de la georreferenciación del delito. Como ustedes ven, hay unas concentraciones dinámicas que estamos trabajando. Por ejemplo, en Guayaquil, en cuatro distritos es donde sale la violencia criminal, el Prosperina, Distrito Sur, Florida y Pascuales. Y tenemos 26 puntos de recorrido en diferentes zonas en donde la gente tiene que mirar a la fuerza pública, como terminales, centros comerciales. Y el último es el tema de homicidios intencionales, que también, oportunadamente, mire, he hecho el balance el día de hoy, son 90 muertes violentas menos que tenemos en el comparativo de 25 días que ya lleva el estado de excepción. Y sobre todo en Guayaquil son 63 menos. Guayaquil es el un tercio de las muertes violentas del país. Entonces, vamos a seguir en esa línea. Y bueno, siempre las cosas que tengamos que reforzar lo haremos. Esto es dinámico. Señor Ministro del Interior, Capi Zapata, con una pregunta más de mi parte, que tiene dos aristas, o dos, se divide en dos partes. La una, capturan a cualquier, y lo hemos visto, a cualquier cantidad de delincuentes, líderes de cabecillas, etc. Y los jueces los aflojan al otro día. La gente dice, la gente comenta que no hay justicia. Pero el problema es que a la hora de la hora, ustedes se ven burlados y la sociedad también. Y no hay respuesta. Y esto no tiene que ver con el gobierno, sino con los jueces. Así es, miren. Nosotros estamos, analizábamos ayer en el C4 y 2 que manejamos en Guayaquil. Y de las detenciones que tenemos en Guayaquil, un altísimo porcentaje tienen hasta 12 detenciones. 12 detenciones, ahí es cuando yo me pregunto cómo un delincuente entra y sale como Pedro en su casa. Porque ya que le cojamos en esta oportunidad por doceava vez, pues ya lleva bastante a la meditación. Sin embargo, nosotros lo que hemos dicho a la policía y a las Fuerzas Armadas, no podemos bajar la guardia en estos momentos que el país nos necesita. Pues el país será el que juzgue a aquellos corruptos que no todos, obviamente no podemos generalizar. Pero que sí no le dan el complemento que necesita la policía. El caso último tanto del Gato, de Elvi, nos ha llamado muchísimo la atención. Como personas con historiales amplios delictivos, pues tomamos de argucias legales, como que no se notificó 72 horas a su defensa pública. A su defensa pública para tener una legítima y un debido proceso y una legítima defensa. ¿A quiénes? Y han transgredido los derechos humanos de muchos ecuatorianos. Entonces, yo espero que en estas mesas que se está trabajando en la misma Corte Nacional de Justicia, siempre he dicho Iván Saxela, es un hombre bien intencionado que ojalá, pero la Judicatura también tome postura. Y vuelvo a repetir, a aquellos que generan fallos que no van en la línea de la que quiere el país, pues sean sancionados, pero no con esas sanciones tan débiles de mandarles 30 días de suspensión con sueldo. Al final son vacaciones pagadas, regresan y hacen lo mismo. Pero sin embargo no nos vamos a dedicar a ello. Cada entidad sabrá manejar sus mejoras, sus correctivos. Nosotros también, cuando tenemos casos de malos policías, somos los primeros en poner a orden de la justicia y estamos pidiendo el cambio de la reforma del régimen disciplinario para que exista ya un proceso abreviado y así podamos sacar de filas policiales de manera inmediata a aquellos que han transgredido la norma, así como apoyaremos a los inmensamente superiores porcentajes de buenos policías, miles y miles de policías que están sacrificándose a lo largo y ancho. Entonces, cada quien tendrá que hacer los correctivos pensando en que el país espera respuestas conjuntas, que nos quiere ver unidos, que los buenos tienen que estar de un lado y la delincuencia tiene que estar al otro. Entonces, esperemos que eso ya no vuelva a suceder. Esperemos que se generen los correctivos necesarios. Capitán, le saluda Ramiro Cepeda. Ya que usted está... Ramiro, qué gusto. ...y va a la posesión de dos generales, significa que dos generales del ejército, gloriosos héroes del CENEPA, son necesarios en estos momentos y es un reconocimiento de que el crimen organizado superó a las posibilidades de la policía y de las fuerzas internas del país y que necesitan del estamento militar para dar fiel cumplimiento a que la estructura constitucional del Estado recobre su normalidad. ¿Es un reconocimiento de la falencia de la policía? No, no, hay que mirar que hoy todas las instituciones... Mire, estamos hablando de jueces. Los jueces tienen que ser un complemento de la acción policial. Los militares tienen que ser también... Hoy estamos trabajando de manera conjunta. De hecho, la reforma constitucional apunta a eso, que Fuerzas Armadas, obviamente, sea el complemento en crimen organizado. Entonces, hay que mirarlo desde ese punto de vista. Ya no tenemos guerra con Colombia y con Perú, por lo tanto, las fuerzas tienen que orientarse a esta guerra interna que tenemos. Por lo tanto, optimizando recursos, amplificamos capacidades. Hoy tenemos que ser complementarios absolutamente todos. El policía ha demostrado y ha demostrado ser una institución que está a la altura de las circunstancias. Miren los trabajos inmensos que hemos hecho en temas de inteligencia, de capturas de blancos de interés, en temas de droga. La policía es el tercer país en el mundo en decomisar droga y el primero de la región. Y hablando de deficiencia... No está de más de que tengamos complementos con Fuerzas Armadas y si vienen dos generales con altísimo, digamos, cartel, pues bienvenido sean, ¿no? Aquí no se trata de competir sino de complementarnos. Y hablando de, Capitán Zapata, hablando de deficiencia, ¿ya tenemos el control total de los pabellones de las cárceles en el país, sí o no? Bueno, también hay algo que tenemos que aclarar. La SNAI no pertenece al Ministerio del Interior. Pero es un tema de seguridad, Capitán. Por favor, no nos saquemos... Nosotros apoyamos en las planificaciones que ellos realizan y en las operaciones combinadas también con Fuerzas Armadas. Capitán, ministro, con todo... Y en esa línea estamos, porque miren, muchos de las vacunas y de las extorsiones están viniendo desde cárcel. Por lo tanto, hay que tomar el control de cárcel, está claro. Sí, Capitán, pero no nos saquemos el cuerpo en las respuestas, porque en verdad la responsabilidad es de todos. La gente la matan en las calles y ahí es la policía. Si uno comienza a decirle que no es responsabilidad de uno, mejor apaguemos la luz y vámonos del país, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, pero mire, yo tengo que responder por mi ministerio, porque a veces también debemos ser respetuosos las competencias y el director del SNAI se mete en Seguridad Ciudadana, a lo mejor yo le digo ratito, esa es competencia, complementémonos, sí, pero a veces hacemos creer que el Ministerio del Interior es el rector del SNAI y eso no es así. Y siempre hemos apoyado las veces que nos ha necesitado, la policía ha estado ahí y seguirá estando, porque claro, mucho tiene que ver lo que pasa en cárceles con lo que pasa en extramuros y eso estamos absolutamente claros. Sigue Luisa Delgadillo con el capitán, con el ministro del Interior, Capi Zapata. Gracias Eduardo. Ministro, buenos días, un gusto saludarlo. Dos temas muy puntuales, un placer. ¿Cómo marcha la implementación de los cuarteles intermedios? Usted los anunció en su momento con bombos y platillos y cuándo se va a terminar de concretar la suma de un número significativo de oficiales nuevos de la Policía Nacional para la zona álgida 8 que comprende Guayas, Durán y San Borondón. Bueno, primero los cuarteles intermedios los anunciamos como un nuevo modelo de gestión en zonas de conflicto donde las OPCs ya no, ya el modelo es caduco, no podemos tener en Prosperina OPCs para 12 policías, tienen que haber cuarteles de 150 y 300 hombres y usted me entenderá que eso toma su tiempo porque es la construcción de un macro cuartel, ¿no? Entonces nosotros esperamos que hasta finales de año tengamos ya listos los que se ofreció para este año porque el 50% será para el próximo año, eso lo dijimos, pero están priorizados los que se darán en la provincia del Guayas. La rehabilitación y el mantenimiento de las OPCs que fueron avaliadas ya debemos iniciar en estos días porque los dineros ya han sido transferidos hacia los comandos provinciales, pero tienen que hacer el seguimiento obviamente que la contratación pública nos genera y hacemos. También decirles que el 10 de mayo, aproximadamente el 10 de mayo, ya embarcan, ya llegan al país porque este viernes embarcan la munición que nosotros adquirimos a los Estados Unidos en un proceso que fue duro de hacerlo porque usted sabe que la guerra de Ucrania hace que estos elementos no lo tengamos así tan fácil como en otros momentos. son 24 millones de munición, 9 milímetros y 223 que llegan al país para el plan de dotación y sobre todo de capacitación y entrenamiento de los 60 mil policías, tanto del eje preventivo como de los tácticos y de los que están en las escuelas. Por lo tanto, el 10 de mayo llega a Guayaquil ya 14 millones de esta munición y en la semana siguiente llega el restante. Esa es una buena noticia porque es munición que va a servir para defender al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía y defender a los policías sobre todo el crimen organizado y respondiendo a su segunda pregunta a finales de mayo graduamos 8 mil 500 policías lo cual nos va a fortalecer el músculo operativo sobre todo en las intenciones que tenemos de reforzar sectores comerciales que lastimosamente están siendo vacunados por delincuentes darles la presencia a Guayaquil van 2 mil van 1 mil 980 al Guayas van 776 es decir, miren, más de 2 mil 700 mandaremos a la provincia del Guayas a Quito van mil policías a Esmeraldas van 900 policías a Loro van 500 a Manaví más 600 es decir, el 85% de estos policías están repartidos entre las provincias de la costa que son los que tienen el mayor niveles de violencia y obviamente Quito que es la capital y que tenemos que mantener el control de los niveles operativos estamos en esa línea hemos cumplido digamos la hoja de ruta que nos establecimos y en mayo ingresan 5 mil aspirantes más que se graduarán en noviembre por lo tanto a finales del año 2023 pues nosotros ya tendremos más de 65 mil policías lo cual obviamente nos va a ayudar en el tema de lo que la gente quiere ver policías en la calle y usted sabe que todo termina en policía ¿no? tenemos complicaciones con jueces nos piden seguridad y con mucha razón fiscales nos piden seguridad escuelas nos piden seguridad universidades periodistas y nosotros obviamente todo pasa por policía así que tenemos que tener ese número adecuado claro que sí ministro qué buena noticia que nos da respecto de las acciones que se están implementando y que queremos y anhelamos ver cristalizadas todos los ecuatorianos pero aquí una pregunta que yo sé que no depende de usted ni mucho menos pero sí quisiera escuchar su opinión como en un ecuatoriano más ¿hasta dónde cree usted que fue un error el haber eliminado la base de Manta y hasta dónde sería bueno sería posible tratar de buscar en un proceso que seguramente tendría que tomar su tiempo permitir que una base norteamericana vuelva al Ecuador para de alguna manera poder luchar y teniendo ese apoyo y ese respaldo y ese soporte contra el crimen transnacional y el crimen organizado que se ha apoderado de nuestro país bueno mire ahora hay algo que ser absolutamente claros nosotros es a lo que nos estamos enfrentando pero esto no es que nació hace seis meses o hace dos años esto creció dejamos dejaron crecer mucho y nosotros somos los que estamos y nos llegó llegamos en el momento que la historia nos puso a enfrentar esto con muchísima fuerza y a veces somos los que somos criticados porque somos los que llegamos a enfrentar aquello porque esto creció desde hace muchos años y una de las razones que usted lo ha topado ahora siempre las ayudas internacionales son importantes nosotros tenemos que garantizar la seguridad de nuestro país y esas acciones eran importantes mire nosotros firmamos con Estados Unidos un acuerdo que se llama el I3 que nos permite la trazabilidad de armas municiones y explosivos y gracias a ese convenio hemos podido desarticular bandas inclusive la de Manaví en donde ya estábamos fabricando armas cortas y largas en el país imagínense para el mercado obviamente oscuro del tráfico de armas entonces yo considero que todos los esfuerzos que se pueden hacer no solamente con Estados Unidos sino mire ahora Europa está muy preocupada por el tema de que ya está siendo un destino de la droga porque ya el kilo de droga vale 50 mil dólares en Estados Unidos vale 25 mil entonces eso hay que tenerlo así que yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes les quiero pedir mil disculpas estoy adotando a la ceremonia solamente solo algo solo algo pequeño no es nada tienen ustedes una dotación que siempre está cubriendo cuidando a personas etcétera de la policía les pido mil disculpas quedamos otro momento tranquilo les mando un abrazo cariño gracias por esta entrevista muy amables gracias fue el capitán Zapata de igual quiero decir que la pregunta que le hizo Ramiro y la que le hice yo no se la pueden sacar con la del SNAI no se la pueden sacar eso es a ver